Conservar el área natural en la imposible Barra de Santiago en el municipio de Jujutla es prioridad para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en alianza con la Universidad de El Salvador y la Universidad Francisco Gavidia se han involucrado en una nueva iniciativa ambiental que tiene como fin mejorar las condiciones de los humedales de la zona sur de Aguachapán. Herramientas que nos permitan obtener mejor información en el territorio. En este caso, en el estero de la Barra y en Ríos. Para ejecutar este proyecto se capacitará a los líderes de las comunidades aledañas recibiendo el apoyo técnico por parte del doctor Emilio Barjau un experto en ecología estuarina de la Universidad de Baja California. Son el conocimiento básico de la herramienta, cómo se aplica, dónde se aplica, cómo debe de aplicarse y sobre todo, cómo se deben interpretar los resultados. El financiamiento de este proyecto corre por parte del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador. Estamos invirtiendo solo para esta actividad unos 2 mil dólares. Y dejar fortalecidos al equipo técnico, los guardarrecursos y personal de aquí, de la Barra de Santiago. Del resultado de los diferentes análisis que se realizarán a las diferentes especies y ecosistemas, se espera poder obtener indicadores de logros positivos basados en análisis teóricos que permitan entender mejor el estado de estos refugios naturales. Este es un reporte especial de Canal 5, Carasus y Aena Huachapán. Para Telenoticias 21, Carla Andrade.